Con, obviamente, el campeón Miguel Ecoto y Julio César Chávez, Miguel, el peso. Usted pensaba que podía llegar más cerca al límite de la 159, pero dice 155. ¿Cómo te sientes físicamente? Muy bien, gracias a Dios, pues. El peso me ha brindado estabilidad para meterme de lleno 100% lo que es la pelea, dejar la preocupación del peso al lado y trabajar 100% lo que es la pelea. ¿Era algo que tenías planeado, dar 155 libras o sabía que no iba a llegar a 159? Pero trabajé fuerte para la pelea, nada más pensé que iba a ser tan bajito, pero llevo un día, diez y medio sin entrenar, así que el cuerpo cuando esté en condición adquiere el peso que requiere. Bueno, Miguel, te vamos a pedir que utilices el micrófono más cercano. Discúlpeme. Por el momento, pero interesante, sé que ahorita las manos las piensas usar de otra manera. ¿Cómo viste a Sergio Martínez en el frente a frente? No, se ve bien, se ve en condición. Esperemos que esté en la mejor condición posible para así poder brindar un buen espectáculo mañana. Miguel, la última pelea que tuviste en el Magic World Garden no fue de tu agrado. Peleaste con un zurro también. Fue de mi agrado, pero no me fue bien. No te fue bien. No te he entrado, no te he entrado. ¿Crees que el estilo de Sergio Martínez se te vaya a dificultar mucho en esta pelea? Las peleas se ganan en el gimnasio, Julio, y Freddy acertó con los compañeros de guanteo. Guanteamos muy bien con los compañeros de guanteo. El trabajo se realizó en el gimnasio y entendemos que mañana será una nueva, el mejor día de guanteo será mañana. ¿Cuál va a ser tu estrategia mañana, Coto? ¿Vas a atacar o vas a esperar a un Martínez? Bueno, estamos listos para el Martínez que sea. El Martínez que corra, el Martínez que venga a atacar, el Martínez que simplemente se pare frente a nosotros a la pelea. Estamos preparados para cualquier Martínez. Miguel, de repente Freddy Roach conoce tus lados positivos porque ahora te entrena, pero también tus lados negativos porque entrenó a Manny Pacquiao para vencerte. ¿Qué beneficio le han sacado como equipo el que él te conozca también los positivos y los negativos? Bueno, lo positivo lo continuamos trabajando, pero lo negativo hemos podido poniéndole más énfasis y así hacer de lo negativo algo un poco más positivo. ¿Algo en específico que se haya trabajado para este campamento, sabiendo lo que tienes enfrente de un pelador de primer nivel, un púgil que puede moverse, que tiene pegada? No, simplemente trabajamos en base a la estancia zurda de Sergio y ese era nuestro gran problema, pero pudimos neutralizar bien a los compañeros de guanteo, así que mañana no debemos tener problemas. Coto, ¿qué pasaría? Vamos a pedirle a Dios que salga bien mañana. Si mañana te coronas por cuarta ocasión, te quedes de 160 o bajarías a 154. Son cosas que analizaremos, como vieron pues, 155 libras es algo que para mí me quedaría grande, pero veremos a ver qué sucede después de la victoria de mañana. Se hemos dotado mucho más tranquilo, mucho más sonriente. Freddy Roach dijo, pues cómo no, si no se está matando para dar el peso. ¿Cómo has sentido esa diferencia? No, como te mencioné anteriormente, el hecho de poder coger nuestro mayor enemigo, que es nuestro peso, colocarlo dentro de un bulto, tirarlo al lado y decir, ya es de, por ti no me preocupo más durante todo el campamento y ahora me preocupo, me preocupo por lo que me tengo que preocupar, que es la pelea. Tus golpes fuertes, como el campeón, el gancho a la zona hepática. ¿Cómo lo conectas mejor ante un zurdo como vas a tener enfrente? Sí, hemos trabajado, como te dije, enfáticamente para una pelea de mañana perfecta. Seguimos el plan de Freddy, no hay duda de que vamos a obtener la victoria. Y mañana todos verán cómo Miguel Cotto trabaja el cuerpo de un zurdo. Julio, tú, pues no vamos a decir que Sergio es Whitaker, pero tú enfrentaste a uno de los mejores defensivos en la historia más escurridizos, uno de los zurdos más complicados en Perleu-Whitaker. ¿Qué consejo le podrías dar a Miguel en esta ocasión de cómo poder conectar? Bueno, mira, si yo fuera Miguel Ángel Cotto, definitivamente creo que la única forma de ganarle a Martínez es atacándolo, forzándolo, pero Cotto tiene otro estilo, a lo mejor él trae su estrategia y hay que esperar mañana que le vaya bien. Gracias por el consejo, Julio. Tu momento familiar, la armonía que hay en tu equipo, ¿qué tanto te ayuda estar tranquilo camino a un combate de esta índole? Mira, cuando existe tranquilidad en mi hogar, cuando puedo salir en paz de mi casa, regresar con paz a mi casa, pues todo lo que rodea a Miguel Cotto tiene paz, así que todo está muy bien. Gracias a Dios, pues cuento con una familia maravillosa, los cuales me tienen donde estoy hoy en día y por ello es todo. Así que Miguel Cotto mañana trabajará con ellos en mente. Y con el público en mente, peleas en Nueva York en el fin de semana de la parada Borecua y con el fin de semana de la exaltación de Tito Trinidad al Salón de la Fama. ¿Expresión, motivación, cómo lo manejas tú? Ha sido una motivación por todo el campamento, el saber que venimos aquí el fin de semana de la parada puertorriqueña, que peleamos viernes, que peleamos sábado, días antes de que exalten a Tito Trinidad al Salón de la Fama. Y hemos puesto todo nuestro empeño para obtener la victoria y así el fin de semana sea completamente de felicidad para los puertorriqueños.